Radio, son las ocho de la mañana, Zamora, noventa y tres punto cuatro. Good morning everyone. Vive la mañana. Vive la mañana Zamora. Con Patria Alonso. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ocho de la mañana, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, que comienza como cada día, de lunes a viernes, que ya lo sabes, que lo sabes de memoria porque te lo recuerdo todas las mañanas. Comienza el Vive la mañana en Vive Radio Zamora. Saludos de Patria Alonso, bienvenido, bienvenida, ponte cómodo, cómoda. Porque comienzan cuatro horas de radio en directo desde este momento y hasta las doce del mediodía con información, con música y con, por ejemplo, vamos a comenzar hablando. Me visitan en el estudio Ana González y Cristina Cardeñosa. Hoy hablamos del último evento de este mes de septiembre que ha venido cargadito. Este próximo fin de semana se celebra la Ventana Market. Las dos protagonistas, las dos culpables de este eventazo en los jardines del Castillo son Ana y Cristina. La Ventana Market visita esta mañana el Vive la mañana. Tenemos nuevo episodio del Vive Astral con Sandra Sánchez. Atento, atenta, ¿eh? Por supuesto, como es lunes, también llega el Vive la gastronomía con Paco García. Y también como es lunes, en la última hora, cada lunes y cada viernes, en Vive Radio Zamora sentimos los colores. Nos apasiona todo el deporte. Vibramos con cada momento. Y nos encanta contártelo. Todos los lunes y viernes, desde las once y cuarta de la mañana, Vive el Deporte en Vive Radio Zamora con Oscar Prieto. Nada más a Vive el Deporte en Vive Radio Zamora. Vive Radio. Vivimos el deporte como a ti te gusta. Lunes, viernes, once y cuarto de la mañana, Vive el Deporte con Oscar Prieto. Bueno, pues también, lo que te decía, tendremos música, tendremos información a las en punto. Te mantenemos informado e informada. Puedes pedirnos canciones, contarnos lo que quieras en nuestro WhatsApp. Ya sabes que esta temporada tenemos esta manera de estar en contacto en directo. El 660-594-397. 660-594-397. Gracias por estar al otro lado del 93.4. Y también en viverradio.es. Nos puedes recuperar lo que te pierdas del programa de hoy o de los anteriores días en la plataforma podcast que elijas. Estoy de resaca emocional porque ayer me lo pasé pipa no, pero súper pipa en el mucho cruceo en directo junto al concejal Pablo Novo en la calle Aceñas, en el barrio de Pinilla. Gracias a todos los minis, a Alberto Alonso de Mini 2 AC y a toda la gente porque ayer fue un domingo muy divertido. 8-4 minutos. Bienvenido, bienvenida. Carly Nofi Market, la cadena líder en papelería. Suministro de oficina a los mejores precios. Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones. Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles. Servimos a domicilio. Empresas y centros escolares. Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso. Carly Nofi Market. Apertura con amplio horario para tu comodidad. Estamos en Cortinas de San Miguel 6. Tu concesionario Casillache en Zamora es Multiagro Bañezana. Acércate a nuestras instalaciones en carretera Gijón-Sevilla, kilómetro 272,8, polígono Barcavado. Contamos con un equipo de profesionales para ofrecerte recambios y material de desgaste, venta y reparación de maquinaria agrícola, asistencia en el campo, diagnosis y optimización de potencia. Casillache para las provincias de Zamora y León es Multiagro Bañezana. Te esperamos. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Viverradio Zamora en el noventa y tres punto cuatro de tu FM. Vive la información en Viverradio Zamora. Compatria Alonso. Viverradio. Servicios informativos. ¿Qué tal? Buenos días. Jornada de lunes 23 de septiembre. El Ayuntamiento de la Capital reúne hoy a la Comisión de Hacienda en una sesión que va a abordar modificaciones de crédito para contar con fondos que permitan sacar adelante varios proyectos. La rehabilitación de un parque infantil en Vistalegre. Los vestuarios de valorio y el ascensor que se quiere ubicar entre la zona baja de la cuesta de San Cipriano y el mirador de la parte superior. Francisco Guarido, alcalde de Zamora. El anteproyecto como idea, como qué es lo que le interesa al servicio de patrimonio de la Junta. No le interesa tanto los costes o otro tipo de detalles, sino esta imagen que os estoy diciendo. Está ahora mismo ya en el servicio de patrimonio de la Junta para que reciba su caso o digan lo que tengan que decir como consideraciones si nos dan permiso o no. Se trata de un proyecto que tiene que ser una realidad durante el año 2025 porque cuenta con fondos europeos. Los sindicatos UGT y comisiones obreras se van a concentrar el próximo jueves frente a la sede de la COE para reclamar el establecimiento de la jornada laboral de 37 horas y media. Lo plantean como una forma de presión a la patronal que mantiene bloqueada la negociación y como un toque al gobierno central para que este mismo año se empiece a aplicar esta reducción de jornada. En base a esta situación hemos convocado una campaña de movilizaciones contra los empresarios. Por lo tanto el día 26 va a haber concentraciones en todas las capitales de provincia de Castilla y León, en frente de las sedes patronales, para reclamar acuerdos en la reducción de la jornada. El proyecto para construir una planta de biogás en Vega de Tera le va a costar el puesto a la alcaldesa Tamara Fuentes, que se enfrenta a una moción de censura que saldrá adelante con los tres concejales de Zamorasi y un concejal del Partido Popular que había abandonado hace unos días el partido. La Diputación va a remitir esta misma semana a la Comisión de Patrimonio el proyecto elaborado para construir una oficina de turismo conjunta con el Ayuntamiento en el edificio de la antigua Diputación. Un proyecto que se ha demorado precisamente por las dificultades para conseguir la accesibilidad. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha visitado el resultado de las obras de refuerzo del firme en las vías de servicio de la Nacional 122 en Fresno de la Ribera. Ángel Blanco ha estado acompañado, entre otros, por el alcalde de la localidad ribereña, Emilio Fernández, y el jefe de la unidad de carreteras, Guillermo Vicente. Esta era una actuación muy demandada por los vecinos de Fresno de la Ribera, ya que afectaba a toda la travesía. Asimismo, Ángel Blanco ha informado de que se están haciendo reparaciones puntuales en los puntos más deteriorados de la Nacional 122 entre Toro y Zamora, mientras que hay una actuación más importante prevista sobre siete kilómetros del trazado en la recta de Coreses, cuyo expediente se está tramitando. El alcalde Francisco Guarido abrió con su intervención el programa de actos del Día del Turismo de Castilla y León, que celebra sus 25 años en el Seminario Menor, organizado por la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León, y bajo el lema El Patrimonio y la Cultura como Motores del Turismo. En la Bienvenida, Guarido apostó por la celebración de este tipo de jornadas profesionales que permiten potenciar las diversidades que atesoran todas las provincias de Castilla y León y dar a conocer nuestras ciudades, sus recintos amurallados y su patrimonio, y en el caso de Zamora también, su potente río. Francisco Guarido, acompañado por la Concejala de Fondos Europeos, Ana Belén González, han realizado una visita a los huertos urbanos que se desarrollan en la parcela municipal situada en la calle de Balborraz, con el objetivo de conocer el desarrollo de esta iniciativa. Puestos en marcha y gestionados por la Asociación Al Compás Contigo en 2021, con la ayuda de Accenture y la colaboración del Ayuntamiento de Zamora a través de la Concejalía de Medio Ambiente, estos huertos han supuesto la revitalización de un espacio utilizado en la zona de Balborraz a la altura del mural de Doña Urraca. Francisco Guarido destacó la capacidad de recursos de este tipo para reactivar una zona en la ciudad, así como la capacidad de los usuarios para ser capaces de integrar y sacar adelante múltiples cultivos en sus microhuertos. El concejal de turismo, Christoph Strider, promocionó Zamora en la séptima edición de la Feria de Ecoturismo de Castilla y León Naturcil, que este año se ha celebrado en la granja de San Ildefonso, en Segovia, como ciudad tranquila, sin estrés, sostenible y muy ligada a su patrimonio cultural. En España y Portugal es lo que buscan los 15 turoperadores de Bélgica, Reino Unido, Italia, España y Portugal, con los que el Edil Zamorano ha tenido contacto. El responsable municipal de turismo detecta también el creciente interés por el llamado turismo ecológico, caso de un turoperador de Bélgica en busca de ofertas para viajar en tren, además de por el cicloturismo, rutas de observación de animales, alquiler de bicicletas o servicios de transporte de equipajes. También el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, presentaba la campaña Zamora Eclipse del Patronato Provincial de Turismo en esta séptima edición de Naturcil, que se ha afirmado que se trata de una feria importante para el turismo de naturaleza, que genera economía circular y crea empleo en el medio rural. Ha destacado la importancia del astroturismo en la provincia de cara al eclipse solar que se producirá en agosto del año 2026, porque tenemos unos cielos espectaculares de los mejores de la península ibérica y de la Europa continental. Ayudar a prevenir los incendios accidentales, saber cómo se maneja un extintor o cómo actuar ante emergencias, son algunas de las pautas que la enfermería zamorana pone al alcance de toda la ciudadanía de la provincia en el marco de las formaciones que ofrece periódicamente para mejorar las condiciones de salud de la población de Zamora. El Colegio Oficial de Enfermería de Zamora ha programado un nuevo curso formativo que, mediante técnicas de ludificación que hacen más ameno el aprendizaje de contenidos y con píldoras informativas en vídeo, ofrece una serie de consejos relacionados con los incendios y su prevención. El curso Prevención de Incendios y Normas de Actuación Frente a Emergencias es gratuito. permite obtener un diploma acreditativo del Colegio de Enfermedía de Zamora y ofrece una capacitación esencial para identificar riesgos de incendio, adoptar medidas preventivas y saber cómo actuar ante emergencias. Del mismo modo, da unas nociones básicas para aprender protocolos de evacuación y el manejo de equipos de extinción, por lo que puede ser útil también a la hora de mejorar la seguridad en entornos laborales y comunitarios. La formación, ofrecida a través de Salud's Life, en colaboración con el Colegio de Enfermería, comienza a impartirse mañana, no, el próximo 25 de septiembre. Son las 8.13 minutos, comienza así el Vive la Mañana en Vive Radio. En menos de una hora más información, de momento conocemos el tiempo. Vive el Tiempo, en Vive Radio Zamora. Buenos días, hoy en la provincia de Zamora tendremos cielo poco nuboso, aunque con algunos intervalos de nubes, sin descartar que dejen algunas lluvias débiles y dispersas, que serán más probables en zonas de montaña. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se esperan hoy máximas de 23 grados en Zamora y Benavente, 22 en Toro, 20 en Puebla de Sanabria. El viento será del oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Un año más vuelven los premios Fundación Caja Rural y con ellos, la mejor música a Zamora. La oreja de Van Gogh. Javier Ojo de Danza Invisible. Y Simpática Espectáculos. El 27 de septiembre a las 22 horas, Penis Reza. Premios Fundación Caja Rural de Zamora 2024. Los premios de todos los zamoranos. Fundación Caja Rural. Zamoranos como tú. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Carly Noffi Market, la cadena líder en papelería. Suministra de oficina a los mejores precios. Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones. Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles. Servimos a domicilio. Empresas y centros escolares. Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso. Carly Noffi Market. Apertura con amplio horario para tu comodidad. Estamos en Cortinas de San Miguel 6. Bueno, pues bienvenido, bienvenida a lo dicho. Saludos de Patria Alonso. Es un placer acompañarte en este periplo radiofónico en directo hasta las 12 del mediodía. Y comenzar, además, con Leiva. No, 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 no lo voy a decir si me lo pides tanto. No voy a hacerlo por ti. No quiero darte tanto, solo me sale a mí. Nunca lo dije en alto, pero basta de fingir. Te quiero, te quiero Te quiero cuando me destrozas Te quiero con indecisión Te quiero con las alas rotas Aunque no haya explicación Te quiero reventar la boca Te quiero aunque no vuelvas hoy Te quiero como tantas cosas Que no tienen solución No, no, no te voy a mentir Te va a salir barato No voy a hacerte feliz No puedo darte tanto Quiero dejarlo así Nunca lo dije en alto Te quiero, pero basta de fingir Te quiero, te quiero Te quiero cuando me destrozas Te quiero con indecisión Te quiero con las alas rotas Aunque no haya explicación Te quiero reventar la boca Te quiero aunque no... Bueno, pues es lunes Una nueva semana por delante Hoy es día 23 de septiembre Una nueva semana Y además ya finales de mes Que madre mía La rapidez del tiempo, eh Siempre está bien A cualquier hora del día Y en cualquier día de la semana Cometer un sincericidio Así se presenta Leiva en esta mañana En Vive la Mañana en Vive Radio Hoy vamos a hablar de la Ventana Market Se celebra este fin de semana En los Jardines del Castillo Vamos a vivir astral Con Sandra Sánchez A vivir la gastronomía Con Paco García Y a vivir el deporte Con Oscar Prieto Yo lo único que quiero es que te quedes Que me acompañes Y que disfrutes conmigo Gracias, gracias, gracias por estar ahí Lo que vives es vive radio Lo que vives es vive radio Solo buena música Siempre alegre Siempre alegre Siempre positiva Positiva Ahora Ahora Más vida Bailar bajo la luna es Coser dos corazones En el espacio-tiempo amor Con mucho cuidado y sin tirones Quiero ser como un mono de esos De los documentales Apretar nuestros cuerpos Hasta fundirnos como metales Y que el frío no cale en los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte Quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Así tú no te asustas Así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo le vas a decirte? Te quiero Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Tú llegaste y lo cambiaste todo Yo no era nadie y lo entregaste todo Yo que pensaba que iba a ser igual Pero te desnudaste y eso a mí me puso mal Aquí me tienes llamando a doctores Pa' que me mejoren No sé qué me pasa Ahora que te tengo solo compro flores Te digo canciones No sé qué me pasa Estoy contando los lunares de tus brazos Y con mi beso recorriendo tu cuerpazo Paso a paso pa' que no dure Paso a paso pa' que no dure Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al fiel Procuraré dejarte la distancia me gusta Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo le vas a decirte? Quiero Si ya tenemos la boca junta 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 Aquí me tienes llamando a doctores Pa' que me mejoren No sé qué me pasa Y ahora que te tengo solo compro flores Dedico canciones No sé qué me pasa Y que el frío no cale los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Bailar, cantar, beber, comer Eso es lo que vamos a hacer este fin de semana En los Jardines del Castillo Llega la nueva edición de La Ventana Market Ya están aquí conmigo Dos personas que nos lo van a contar todo A mí me surge la gran pregunta La boca junta Melendi, muy buenos días Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Carlin Ofi Market La cadena líder en papelería Su ministra de oficina a los mejores precios Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles Servimos a domicilio Empresas y centros escolares Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso Carlin Ofi Market Apertura con amplio horario para tu comodidad Estamos en Cortinas de San Miguel 6 Vive la cultura en el Ramos Carrión Si no te ha tragado una ballena El domingo 29 No tienes excusa para perderte el musical de Pinocho Porque podéis venir 3 al precio de 2 Entérate de todo en www.teatro.ramoscarrionzamora.com Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es ¡Hey! Di que nos escuchas Vive Radio Hombre, pues con este ritmo sí se empieza bien Un lunes y una semana y después de un fin de semana De mucha actividad en esta ciudad Pero es que todo no acaba aquí Porque septiembre continúa Y el próximo fin de semana tenemos un evento que a todas y todos nos gusta muchísimo Y siempre vamos y queremos que esté y que no lo dejen de hacer Bueno, eso ya me lo van a contar ellas dos que a lo mejor ya quieren dejar de hacerlo No creo Cristina Carreñosa, buenos días Buenos días Ana González, buenos días Buenos días La Ventana Market no se puede dejar de hacer Porque luego, ¿qué hacemos el fin de semana de septiembre? Que ya tenemos guardado ahí con fecha y hora Bueno, la intención es no dejarlo de hacer Pero dependemos de muchos factores No se sabe Bueno, llega una nueva edición del mercado de tendencias De La Ventana Market Ubicación normal, Jardines del Castillo La habitual, 28 y 29 Sábado y domingo de esta semana Este próximo fin de semana Yo ya tengo aquí el cartel que este año es muy chulo Y tengo aquí el flyer con todo lo que hay Nuevamente hay muchas cosas Pero si os parece, ambas Vamos a empezar por el principio Queda una persona creo que hay en La Guareña Que no sabe lo que es la Ventana Market Así que vuestra misión hoy es explicárselo a los pocos que queden Una ahí y otra creo que en Puebla de Sanarve tampoco Entonces vamos a contarle qué es ¿En qué consiste La Ventana Market, amigas? Pues La Ventana Market es un evento complejo, cultural Con el foco principal en los diseñadores En gente que hace sus productos de manera artesanal O en pequeños talleres Para concienciarnos de un consumo responsable Pero además de todo eso Damos muchísimos talleres Sentamos muchos productos Productos gourmet Productores de Zamora De otras ciudades que nos visitan Hacemos conciertos Proyectamos cortos Hay de todo Hay de todo Hay de todo en La Ventana Hay de todo Para todos Se puede ir a comprar A disfrutar A escuchar música A comer A beber O sea que podemos estar dos días completos Sin salir del castillo Porque podemos dormir también Si el tiempo acompaña Te llevas un saquito Y tú eras Bueno hay gente que duerme la siesta Hombre que se está allí como Dios Ya te digo 2016 fue el primer año de La Ventana Market Madre mía parece que fue ayer Ana Parece que fue ayer pero ya llovió Ya llovió Y ya ha llovido Ya ha llovido Algún año ha llovido Sí Escucha ha crecido desde entonces El objetivo es el mismo Pero el mercado de tendencias Ha ido evolucionando con los años Sí Ha ido evolucionando bastante Nosotras empezamos Pues acordaros la primera edición Que fue en el hispanoluso Sí Donde Qué bonita Donde empezamos Y bien bonita Sí muy chulo quedó Muy bonita Pero empezamos con poquitos expositores Con un par de conciertos Con un par de talleres O sea digo un par pero son Era el primer año Claro sí 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 Ojo y fue maravilloso No teníamos stands construidos Íbamos con unas sombrillas tapando el sol Y sobre todo que no teníamos experiencia Nosotras como organizadoras de evento Teníamos mucha experiencia como asistentes A otras ferias A otras ferias como expositoras Pero pues experiencia montándolo No teníamos mucha Ahora ya tenemos bastante callo Sí Ya tenemos bastante callo De eso quería hablar Porque la idea surgió Porque vosotras dos Sois también artesanas Tenéis vuestro trabajo Hacéis cosas bien bonitas Que también vendéis en la Ventana Market Os habéis recorrido ferias por toda España Y cómo surgió esta idea En una conversación de ¿Por qué no hacemos la propia? ¿O cómo fue? Sí Pensando que Zamora se merecía también Tener un espacio así Claro Y que iba a funcionar Porque los zamoranos siempre respondemos Cuando hay algo Y así empezó Sí Estábamos hartas de ir a ferias En otros puntos de España Y decíamos Jobar si es que en Zamora Esto no se hace Y es que esto funcionaría Porque también veíamos Cómo se iban quemando Estas ferias en otras ciudades de España Como puede ser Madrid o Barcelona Donde hacen infinitas ferias al mes ¿No? Antes O sea, la nuestra Creemos que funciona muy bien Porque es una vez al año ¿Podría ser dos? Podría Siempre os lo pedíamos Acordaros Siempre decíamos Una en invierno y una en verano Pero al final No, tenemos suficiente con una Claro Al final la gente se cansaría De ir a la ventana Y si los expositores no venden Ya No vienen Y entonces La idea principal es esa Claro Si no, pues para eso Ya nos vamos a festivales O a cualquier otra historia Pero al final Los que marcan el ritmo de la feria Son los expositores Si un expositor no vende No quiere volver Si no quiere volver No hay ventana Claro Porque la idea Es preciosa Y además Hablábamos la semana pasada En este programa Con Cristina García Casado Que tiene un taller Y ahora hablamos de eso De lo que cuida Es la estética Porque eso Los que vamos de fuera Lo agradecemos mucho Dices Es que el primer año Teníamos unas sombrillas Que bueno Era el primer año Pero es que ahora Está todo cuidado Al detalle Con las almohaditas Que ponéis por los jardines Con los tipis Con Es que Cuidas un poco todo Hombre Se trata de que todo el mundo Esté a gusto Y si al final No te ponen algo bonito No te quieres quedar Todo el rato Claro La idea inicial Es el market Lo que se vende Y luego todo está construido Alrededor de eso ¿No? En realidad Sí Todo tiene que acompañar O sea Si tú pones simplemente Un market Pues la gente Iría Lo vería Compraría o no compraría Y se iría para su casa La idea es que puedan pasar allí Todo el fin de semana Completo O sea Que tú vayas a comprar Pero también Te puedas tomar una caña Te puedas tumbar A ver un concierto Puedas hacer un taller Y puedan estar Los niños Mientras están en un taller Tú estás Comprando Viendo los puestos Con tranquilidad O sea Es un fin de semana Para todos Familias No familias Solteros Casados Viudos Y lo que sea Lo que hablaba Es lo bonito que lo ponéis La estética Digo Que cuidáis mucho Cada detalle Y eso Mucho Para la gente que vamos Yo Bueno se supone Que estamos vendiendo diseño Vendís diseño Claro Es una parte muy importante Para la ventana La estética Siempre lo decimos Nosotras cuidamos al detalle Todo Desde las banderolas Que también están hechas a mano Hasta los tipis Que los cosió mi madre O sea Todo O sea Absolutamente todo Cuidamos la estética Porque creemos Tú vas a un sitio Y si es bonito Te apetece quedarte Si es Si no estás cómodo Pues al final Te vas también Es que la respuesta A todos estos años Desde 2016 Que fue la primera Ha sido Mucho más que buena Ahora ya Desde la segunda Tercera La gente ya Esperaba La ventana Cada Siempre ha sido en septiembre No No Un año A junio Con intención De valorar La posibilidad De hacer una en invierno En diciembre Ya Pero bueno Se quedó ahí Se quedó ahí Es que digo Igual no queréis Que con una tenéis suficiente Que no me malinterpreten los oyentes Es que esto lleva Mucho curro Exactamente Esto lleva mucho curro Y esto lleva A un gasto económico Muy alto Entonces Hacer dos Hoy por hoy No es factible No sabemos Si dentro de un tiempo Hoy por hoy No es factible El apoyo institucional Es importantísimo Importante La semana pasada Ha estado David Gago En este programa Hablando De todo lo que hay en septiembre Ha hablado De la ventana market Y de lo que le gusta a la gente Y de lo bonito Y tal Pero es que Sin la ayuda del ayuntamiento En este caso Más todas las ayudas Que tengáis De otros patrocinadores Y tal Es importantísima En este caso Como instituciones Están ayuntamiento Y diputación Y diputación Y luego hay empresas Que hacen aportaciones Empresas de zamora Que no siendo una aportación económica Sí que nos libera De carga Al trabajo Y otras cosas Y en solucionarnos problemas Sin todos ellos No sería posible Vosotras dos solas Y tiene mérito Que habéis hecho andar Una de las ferias más importantes Que tenemos En nuestra ciudad Este año Participan más de 40 expositores ¿Cómo es el proceso De selección? Vosotros conocéis A muchos diseñadores Y artesanos ¿Cómo hacéis Que cada año Siempre como que haya una novedad Aunque vienen muchos fijos Que ya quieren venir Me imagino Y repetir Tenemos diseñadores Que repiten año tras año Hay veces Que no pueden venir Por motivos personales O porque les coincida Con otras ferias Y entonces Hay rotación De expositores Pero nosotras Abrimos la convocatoria Como en junio Aproximadamente Solimos abrir convocatoria Ahí se apuntan Todos los diseñadores Que quieran Y nosotros O sea Nosotras dos De esa Son los diseñadores Los que se apuntan Sí Ellos se apuntan Y entonces Nosotras de esa lista Escogemos A los que más se adecúan Al criterio Que nosotras tenemos De exposición En la ventana Para que haya diversidad Y sobre todo calidad Porque la gente que viene Es de mucha calidad Exactamente Muchas veces Nos escriben en plan Jobar Es que este año No me habéis cogido Y les decimos Es que la selección De expositores Es bastante estricta O sea Imagínate que se apuntan 25 marcas de joyería Claro O sea No puede haber 25 expositores De joyería Con un rango O sea Con un ratio De 40 expositores Porque entonces Todo sería joyería Entonces Solemos elegir Pues 5 de joyería 5 de bolsos 5 de tal O sea Solemos hacer Como una variedad Para que haya un poco De todo Porque si no Si tú vas a una feria Donde siempre es lo mismo Pues al final Pues es que no funciona Tampoco Entonces Es una de las partes Importantes Hacer esa selección De expositores Bien ¿Qué es lo que Vamos a ver este año? Joyería Por supuesto Vosotras dos Tenéis ese tipo Tienes unos pañuelos De bonitos Este año los veremos ¿No? Los veréis Ahora hablamos De vuestras De vuestras De vuestras Tiendas Marcas Marcas Gracias Gracias Y estamos a lunes Ya verás Quiero saber ¿Qué es lo que podemos Encontrar este año? Joyería ¿Qué más? Joyería Bolsos Bueno Todo tipo de complementos Ropa Cerámica Cerámica Ropa de niños Y cosas para niños Cosmética 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 La parte que más me gusta Siempre y siempre pico algo Bueno es que para nosotros Joyas como podéis observar Como nunca llevo Pues no compro Pero yo compro Siempre jaboncitos Alguna cosa en eso Siempre pico Pues cosmética hay Sí También hay Quesos Salsas Hay miel Hay miel Hay vino Hay vermú Hay un producto Muy novedoso Que son Comida deshidratada En polvo Para hacerte Batidos detox O arándanos en polvo Bueno ella nos lo va a contar Nos lo va a contar ella Porque además Da una cata Da una cata Da una cata Vale Hay ilustración Hay ilustración Novedades respecto a otros años En cuanto a expositores Y eso ¿Hay? ¿Va a haber algo que no ha habido nunca Por ejemplo? Bueno el polvito este ¿No? Eso es nuevo Las salsas no han venido nunca Las salsas tampoco hemos tenido Nada de salsas Hay otras marcas Que tampoco han estado Luego hay marcas Que aunque sí que hemos tenido Presencia de eso Otras veces El tipo de ropa que traen O el tipo de producto Sí que es novedoso Porque no lo hemos tenido antes Ese tipo de ropa Por ejemplo No la hemos tenido antes Vale Entonces yo creo que hay variedad Habrá como Puede ser un 50% Que hayan visto Y otro 50% que no Más o menos Podría ser Lo importante es el market Hablamos de eso Pero también todo lo que está alrededor Porque claro No cierra a mediodía Nosotros vamos por la mañana Damos un paseo Compramos algo Nos tomamos un café Pero podemos luego comer Y podemos escuchar un concierto Y echarnos una siesta Y voy a empezar por el domingo Fíjate Y esto es el sábado Sábado y domingo Vale Pues voy a empezar Por el domingo Esta ya la hemos oído Esta Vosotras siempre Siempre apostáis Por la música local Hemos visto Grandes momentos De conciertos De músicos Y músicas de Zamora Pero es que este año Sabéis Se os ha ido la olla Y nos habéis traído El domingo Nos vais a traer A Ani Bisuit El domingo Eso está a reventar Ya lo sabéis ¿No? Bueno Esperemos que sí Esperemos Yo esperaré también Porque a lo largo De esta semana Voy a intentar Entrevistar a Ani Bisuit Que nos cuente A ver si ella sabe Lo que es La ventana market ¿No? A lo mejor hasta algún año Y no lo sabemos A lo mejor Podría ser Bueno Eso empezó por el domingo Pues porque Ani Bisuit Es Ani Bisuit Y es muy conocida Pero es que el sábado También tenemos concierto ¿No? ¿De quién? El sábado tenemos Un concierto vermouth Que nos apetece muchísimo Porque esta es otra De las novedades Van a dar un concierto Un piano bar Que van a hacer Una degustación De Mao Es verdad Contadme esto Contadme esto Pues es un Es un piano bar Enfocada en la música swing Sí Y ellos van dando Muestras de bebida En este caso Van a ser de Mao Y hacen como una especie De comedia Mientras cantan Y bailan Es muy divertido Un poco teatrillo Mientras hacen Sí van también Como vestidos de la época Y bueno Ver un piano de cola En mitad de los jardines Pues Qué guay eso O sea que mientras comemos Vamos a poder ver eso Que por cierto Tampoco hemos hecho hincapié En que las food trucks También tenemos comida De todo tipo ¿No? De todo tipo Este año también ¿No? Sí ¿De qué podemos comer? A ver Pizzas Vamos a tener Vamos a tener también Bueno Bocadillos Hamburguesas Todo este tipo El año pasado comíamos Hasta Rosa la Zamorana Y de todo ¿No? Me acuerdo Hoy no No, eso ya hace mucho Eso hace mucho Sí, eso hace mucho El año pasado arroz No hubo yo creo No, pues yo lo recuerdo Que estaba riquísimo Este año tendremos O sea, tenemos Comida vegana Comida vegana Que esos ya los conocéis Porque han venido otros años Con sus nachos riquísimos El año pasado Sí Tenemos hamburguesas Del Universal Tenemos al portillo Que va a hacer un poco Y paquitos de cordero Sí, paquitos también El portillo que va a hacer Un poco de fusión Ahí también Con noodles Y cosas Tenemos las pizzas Y No sé si me falta Alguna ¿Te parecerá poco? Tengo en la cabeza ya Que no es para elegir Seguro que se me ha fallado ¿Quiénes nos van a dar de beber? Los de siempre El avalón No pueden faltar Porque nos apoyan siempre Y para nosotras Es importante Avalón y Casino Es que queremos que estén Avalón y Casino Los demás también Y porque además Fueron los únicos Que al principio Nos apoyaron Apostaron por vosotras Desde el primer Están desde la primera edición Claro Qué guay Pues Avalón Café Y Casino Y Vinos de Zamora Que estará Vinos de Zamora Que también estuvieron El año pasado Vale Una parte importante También De la Ventana Market Es los talleres Para adultos Y para niños Con más de 200 plazas No Uy Más de 400 O sea más de 350 Cerca de 400 este año Madre mía Es que Hemos aumentado En esto habéis También evolucionado Un montón ¿Por qué? Pues porque Se quedaba gente sin entrar Yo recuerdo otros años ¿No? Se va a quedar también Se va a quedar también Porque date cuenta Que los talleres O sea intentamos Empezamos porque son Talleres gratuitos Es que son gratuitos Hay que decir Es una oferta Gratis Para toda Zamora Entonces claro Si tú haces un taller Pues yo por ejemplo Hablo del mío Porque es el que doy ¿No vas a dar taller? Yo doy un taller Que es para niños El taller de caras locas Del domingo O el de chapas del sábado Es para peques ¿No? Entonces yo doy un taller Donde más o menos Son 10 plazas 15 plazas Entonces claro 15 plazas se agotan enseguida Claro Son 400 en total ¿No? Pero 10 plazas en un taller Pues son pocas Pues son pocas Pero es que claro Yo no puedo abarcar O sea los niños Que los peques que yo tengo Son entre 4 y 8 años Tú imagínate más de 15 Entre 4 y 8 años Te vuelves loca Se dispara Pero vamos Hablo de eso Como Cris puede hablar De taller Yo hago el taller de joyería Les enseño a cortar metal Entonces no puedes Haber 50 personas Porque no hay 50 equipos De herramientas Tampoco Esto Mañana Se puede A partir de mañana Se puede Se colapsa Si porque a veces pasa Un día o dos Y ya os preguntamos Y ya no hay plazas Claro Pasa una cosa O sea yo Animo a la gente A dos cosas Una Que estén a las 9 de la mañana Con el ordenador encendido Haciendo clic En los talleres Que se quieren apuntar Dos Que miren muy bien A qué taller se quieren apuntar Porque hay talleres Que se solapan los horarios ¿Vale? Entonces son talleres gratuitos No Que no vayan ahí Ocecaos En plan Me voy a apuntar A este A este A este A este Porque hay algunos Que coinciden Que tengan en cuenta Que más o menos Los talleres Duran una hora Aproximadamente Entonces Si tú te vas a apuntar A uno a las 12 Y hay otro a las 12 y media A ese no vas a llegar Porque hasta la una No se va a dominar ¿Vale? Entonces Que tengan muy en cuenta Los horarios Que vean las edades También Nos han escrito ya Porque ya sabes Que esto cuando lo lanzamos En Instagram La gente se vuelve loca ¿No? Entonces ya nos han escrito ¿Cómo me puedo apuntar Al taller de tal? Oye he visto que el taller Es hasta 8 años ¿Puede mi niño de 9 Apuntarse? Las edades de los talleres No es que sea Esto es para 8 Y ya no pueden apuntarse más Pero lo hacemos así Para que haya variedad Para todos los peques Si yo pongo un taller De 4 a 8 años Y pongo 5 talleres de 10 Para 4 y 8 años Solo hay 2 talleres Para 10 Hay 5, 6, 7 talleres ¿No? Entonces Si yo amplio El de 4 a 8 A 10 Los de 4 Se quedan sin oportunidad De apuntarse a más ¿Vale? Entonces Que respeten las edades Pero Que el día del evento Si quieren Pueden preguntar Por si acaso Ha habido alguna baja Entonces O por si la persona Que da al taller Se siente cómoda Con otro niño Bueno pues méteme otro Venga que no pasa nada Entonces ahí la edad Preguntando Pero decide el que da al taller Ahí la edad Daría un poco más igual O sea yo por ejemplo El mío Es de 4 a 8 Pero si de repente Ese día Me ha fallado uno Y viene uno de 10 Y me dice Oye puede entrar mi niño de 10 Pues le digo que sí Es que hay que poner el límite En algunos sitios Sí pero todo se puede un poco Y una cosa importante Sí La gente Si no va a poder ir Por favor Que se den de baja Nosotras no podemos hacer eso Es que nos escribe la gente Me apuntas a tal Me das de baja Nosotras no podemos De hecho hacemos este sistema Para que sea lo más justo posible Es en la página web De la ventana No Se hace a través de Benbride Yo voy a poner el enlace En redes sociales Y en la página web Para que se apunten A través del link Pero en las redes sociales En nuestro Instagram Que es Arroba la ventana market Ahí lanzaré en stories El link De los talleres Que se hacen a través de Benbride Y desde ese mismo Benbride Si tú no puedes Si decides dos días antes Que no puedes ir Porque te ha surgido lo que sea También te puedes anularla Entonces esa plaza se libera También animo a la gente Que aunque vea Que las plazas están ocupadas Que siga mirando Que siga mirando Por si se ha liberado O que se acerque allí ese día También lo avisamos Nosotras no podemos Ni dar de baja Ni apuntar a la gente Porque entonces apuntaríamos A quien nos diera la gana Claro Ya no 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 Y nos daríamos oportunidad Me encanta Me encanta Me super encanta Que hay un taller con Scooby Ya Me gusta mucho eso Es que hay que concienciar Me gusta tanto esto A la gente De que hay que educar a los perros De que hay que adoptar perros Que no se compren Es para toda la familia ¿No? Me imagino Me encanta esto Que hayáis hecho esto El año pasado ya estuvieron Y la chica que lleva Scooby A los pocos días Me escribió para decirme Que una de las perritas La habían adoptado Me encanta Que está Cruz Roja Este año también Es un taller Es un taller muy necesario También ¿Vale? Es un taller donde van a hablar Con A crear un diálogo Con los peques Para enseñarles referentes Mujeres a lo largo de la historia Para enseñarles que los cuentos No siempre hay un príncipe azul Alejandra González Lo imparte Lo imparte Alejandra González Y Merce Muy bien Pues otra cosa que me flipa Avestrut También va a estar maravillosa Además vamos a tener Una sorpresita de ella Para todos los peques Que es preciosa Bueno tío Yo soy muy fan de Avestrut A las ocho y media El sábado Tenemos de la tarde A Smile Habladme un poco Ahora vamos a escuchar Algo de ellos Habladme de Smile Pues Smile Son unos chicos divertidísimos Que vienen del País Vasco Que han estado Por un montón de festivales De toda España Además es una música Muy divertida Y suelen hacer Bastante chiringuitos Grandes de costa De playa Porque la gente Oh que guay Son conciertos súper animados Pues ahora En un ratito también Los vamos a escuchar Voy así poco a poco Y tengo No me puedo olvidar Que el domingo A las dos y media de la tarde Bras y Ceci y Mont Somos muy fan Artistas locales Y muy fans todos De ellos tres Van a estar también Haciendo su concierto Mientras comemos Si ya estuvieron hace años La segunda edición La segunda Si Y volvemos a contar con ellos Y Annie B. Sweet Será el domingo A las siete y media de la tarde Y bueno Ya que está colaborando En esta radio Pues a las cinco El taller de escritura creativa Del domingo Con Palabras y Tiento Y Cristina García Casado Oye que bien Completito eh amigas También También tenemos de novedad Un taller de parkour Porque ya sabéis Que es disciplina deportiva Desde hace poco Sí Y va a hacer una exhibición Y un taller también Para un montón de gente Que se quiera apuntar Bueno hay mucha oferta Yo creo que no nos hemos dejado nada Les hemos Al de La Guareña Y al de Puebla Se lo hemos dejado clarísimo Ya se han enterado A los que ya lo sabían Pues le hemos recordado Que tenemos una cita Este sábado y domingo 28 y 29 En la Ventana Market A las 12 de la mañana del sábado Se inaugura Hasta las 10 de la noche El domingo vuelve a abrir las puertas A las 12 de la mañana Hasta las 10 de la noche Todo el día Con muchas cosas que hacer Y ver Y comer Y beber ¿Entiendes? Y ya está Y ya está Pues Cristina Cardeñosa Y Ana González Enhorabuena Un año más tenéis Bueno A bien Ofrecernos todas estas cosas Y yo creo que Nosotros tenemos que estar agradecidos ¿No? Porque es Una oferta muy guay De fin de semana Nosotras estamos también Muy agradecidas Estamos muy agradecidas Con el público A veces creemos que no nos lo merecemos Nos llega todo el cariño de la gente Pues eso Eso es maravilloso Gracias a las dos Nos vamos a ir con Ani B. Sweet Voy a intentar hablar con ella esta semana Ahora también vamos a escuchar a Smile Y me voy a buscar también algo de Brás y C. Simón Y así hoy Hacemos un poco el recorrido Este No Puedo Vivir Sin Ti De Coquemaya con Ani B. Sweet Es muy chulo Así que Gracias Buena semana A por todas Gracias En mi cabeza Y no puedo más No puedo más Debería estar cansado De tus manos De tus manos De tu pelo De tus rarezas Pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No hay manera Sé que te irías Pero llevas en mi casa Toda la vida Sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera Y te has pasado la frontera Eres la reina Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No hay manera No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera Y ahora estoy aquí esperando Para que vengan a buscarme Tú no te muevas No me encontrarán Tú no me encontrarán Pues muchísimas gracias Ana González y a Cristina Carrañosa Te recuerdo nuevamente Que llega el mercado De tendencias de moda La Ventana Market Este fin de semana 28 y 29 Jardines del Castillo Ani Bisuit va a estar el domingo Cerrando la feria A las 7 y media de la tarde Un concierto especial de cierre En Cuarteto Acústico Aquí la estamos escuchando Junto a Coquemalle Voy a intentar hablar con ella Esta semana también Las 8.51 minutos De esta mañana de lunes 23 de septiembre Finalizamos este pedazo de mes Con tantas cosas que hacer Y que disfrutar Y casi ya que nos da pena ¿No? Ani Bisuit Sí, media de la tarde Pero vamos a por más Hay más Vive al máximo Brasi, Ceci y Mon Estarán el domingo A las 2 y media de la tarde En la Ventana Market I've closed my eyes Only for the moment of the moment's gone All my dreams All my dreams Must be moving my eyes All we do Crumpus to the rock The wind appears to see Dust in the wind All we are is dust in the wind All we do Como cada año en la Ventana Market hay conciertos al finalizar el día, como el caso de Ani Bisuit el domingo a las 7 y media, pero a la hora del Bermud también vamos a poder disfrutar este año de tres pedazos de músicos Zamoranos, Brasi, Ceci y Mon también van a estar en la Ventana Market. ¡Claro es que hemos empezado por el final, por los conciertos del domingo, pero es que el sábado, el día que se inaugura la Ventana Market también hay! ¡Vive tu música! ¡Vive tu gente! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio! ¡Y déjate llevar! El sábado a las 8 y media de la tarde llegan Smile. Suenan así. Este tema se llama Brisa. Tenemos que dejar de pensar que las cosas nos van a ir mal Para que empiecen a ir bien también Podríamos celebrar que todo lo bueno está por llegar Las vacaciones frente al mar Las viejas glorias en el último bar Y dejar que la risa nos devuelva la sonrisa Y sople a favor Olvidar el mal tiempo Y dejar que el viento Sople a favor Por favor Habrá que decidir Si plantarse, seguir, no dejarse hundir Por la opinión de los demás Además Podríamos operar Y hacer lo que siempre quisimos hacer Quedarnos y nunca volver Poner canciones hasta el amanecer Y dejar que la risa nos devuelva la sonrisa Y dejar que la risa nos devuelva la sonrisa Y sople a favor Olvidar el mal tiempo Y dejar que la risa nos devuelva la sonrisa Sople a favor Por favor Las спасadas Se asustyna Y dejar que la risa nos devuelva la sesión Los helados, las fotos en los restaurantes de los platos combinados Las noches sin dormir Los gris y las tiendas de souvenirs Las cervezas en el Harry and Chris El botellón en el maletón Desde donde siempre nos tiramos De la mano En verano Y dejar que la risa nos devuelva la sonrisa Suena muy bien, me gusta mucho Smile, los vamos a poder ver el sábado, el primer día de la feria, a las 8 y media de la tarde La Ventana Market llega este fin de semana, 28 y 29 de septiembre, Jardines del Castillo Smile el sábado a las 2 y media de la tarde del domingo, Frasi, Brasi, perdón, Ceci y Mon Y a las 7 y media del domingo a Nibisuit Los talleres salen a mañana, a las 9 de la mañana, las plazas Hay 400 y pico, nos han contado ellas, pero date prisa, porque esto ya lo hemos contado, es muy rápido Llega el último fin de semana del mes, de un mes cargado de cosas que hemos vivido, algunos intensamente Vamos, hemos hablado de la ventana, vamos a hablar con Sandra Sánchez, psicóloga y astróloga en el Vive Astral de cada lunes También el Vive la Gastronomía con Paco García Y a las 11 y cuarto de la mañana, como cada lunes y cada viernes, llega Óscar Prieto En Vive Radio Zamora sentimos los colores Nos apasiona todo el deporte Vibramos con cada momento Y nos encanta contártelo Todos los lunes y viernes, desde las 11 y cuarto de la mañana, Vive el Deporte en Vive Radio Zamora con Óscar Prieto Bienvenidos una temporada más a Vive el Deporte en Vive Radio Zamora Vive Radio, vivimos el deporte como a ti te gusta Vive Radio Zamora